El diablo de novio. Hola amiguitos, os voy a contar un cuento hoy que se llama El diablo de novio. Es un cuento de hadas español del tomo que pertenece Cuentos al amor de la lumbre. Un conde tenía una hija muy guapa, ya en edad de casarse, pero la niña era muy caprichosa y todos los novios les ponía faltas. Un día le dio por decir, no me caso hasta que encuentre un marqués con los labios de plata y los dientes de oro. El diablo que se enteró se dijo, pues esta es la mía, me disfrazo de marqués y me caso con ella. Y así lo hizo. Un buen día se presentó en el palacio y al ver el rey, que era como su hija había dicho, la llamó y le dijo, aquí tienes lo que buscabas. Y ella dijo, nunca pensé encontrarlo, pero aquí está mi mano. Y concertaron la boda para el siguiente día. Tenía la niña una golondrina que le advertía, si piensas que es un marqués, no te cases qué diablo es. Pero ella no le hacía caso. La golondrina se lo cantaba una y otra vez. Y por fin la niña contestó. Llegó el día de la boda y se presentó el diablo en un trineo por los aires, vestido de etiqueta con unos labios de plata y sus dientes de oro, acompañado de unos cuantos diablos y diablesas disfrazados también de gente importante. Y después de la ceremonia, se fueron en el trineo por los aires. Aunque la niña se le había olvidado la promesa que le hizo la golondrina. Esta echó a volar también y se fue detrás de aquella comitiva. —¿Por dónde me llevas? —le preguntaba la condesita a su marido. —¡Ja! —Estos me parecen unos caminos muy raros. —No te apures, mujer, que ya verás mi palacio. En cuanto llegaron al palacio, el diablo encerró a la niña en una habitación que estaba encima de una caldera de pez hirviendo. Y decía al diablo con grandes risotadas. —¡Ja! —Hija del conde, que encima de la caldera estás. Si no es a la una ni a las dos, a las tres caerás. Y daba grandes trompazos contra el techo para que se hundiera y se cayera en el caldero. Entró entonces la golondrina por un balcón y la condesita le dijo. —¡Ay, golondrina! —Bien decías tú, que este marqués el diablo es. —¡Anda, vete corriendo y díselo a mi padre! —Salió volando la golondrina para avisar de lo que estaba pasando. Y mientras el diablo seguía diciendo. —¡Hija de conde, que encima de la caldera estás! Si no es a la una ni a las dos, a las tres caerás. —¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Y volvía a dar grandes trompazos contra el techo para que se cayera. La golondrina fue a avisar al rey y éste preparó un gran ejército para ir a rescatar a su hija. Cuando ya estaba a punto de caerse el techo, llegaron al palacio, rompieron la puerta y todavía tuvieron tiempo de desatar a la niña y poner en su lugar una muñeca. Cuando por fin se rompió el techo, con un gran golpe que dio el diablo, cayó la muñeca dentro de la caldera de pez. El diablo, con un cucharón, se puso a remover y a remover y decía. —¡Hija del conde, si con quien has venido creías que era el marqués, estás confundida que el diablo es! Lo repitió tres veces y por ver si ya estaba la niña quemada, la sacó. Aunque ya estaba la muñeca muy negra, se dio cuenta que le engañó. Se montó otra vez en su trineo con unos cuantos diablos y salió volando hacia el palacio del conde. Pero allí, como ya estaban bien preparado el ejército, le presentaron batalla y lo vencieron, teniéndose que volver otra vez al infierno, con el rabo entre las piernas. Y colorín colorado, este cuento ya se ha acabado.